Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy chicos, como estáis viendo en el título, voy a explicar absolutamente todo. Voy a explicar qué es lo que ha pasado con el código de creative, qué es lo que me ha pasado gente con Epic Games y qué vamos a hacer ahora en adelante. Bueno chavales, este vídeo va a ser un poquito más diferente básicamente porque va a ser un vídeo donde me vais... Espérate, no me salen las palabras chavales. Va a ser un vídeo donde me vais a ver todo el rato hablando, así que gente, os pondrán en los comentarios seguramente el minuto en el que salga diciendo el por qué no tenemos código de creador. Así que seguramente en el chat os pongan el minuto en el que decimos el por qué el código creative no funciona. Dicho esto, vamos a comenzar gente y nos vamos a remontar chicos a aproximadamente hace... Bueno chavales, nos situamos aproximadamente en el martes de la semana pasada cuando me llega un correo de Epic Games diciendo que se me desactivaba gente el código de creador, el código creative chicos. Porque literalmente habíamos violado, infligido... ¿Infligido se dice? Habíamos violado las normas gente de Epic Games. Bueno chavales, nos situamos exactamente en el martes de la semana pasada donde se desactivó el código creative y yo súper nervioso empecé a asustarme. ¿Por qué? Porque somos un montonazo de gente con el código. Me empezasteis a preguntar que por qué no funcionaba, que qué había pasado y yo todavía no lo sabía, ¿vale? Todavía no sabía absolutamente nada y digo, madre mía, cómo explico yo ahora mismo que el código creative está desactivado. Éramos gente, más de 20.000 personas con el código creative y de repente ¡pam! se desactivó. O sea, hubo un error gente, ahora os explicaré qué es lo que ha pasado chicos, porque ya por suerte he podido hablar con Epic Games, se ha podido solucionar y ahora os explicaré un poquito qué es lo que vamos a hacer. Exactamente el resumen es el siguiente. Yo ya tuve problemas hace un año con Epic Games por el código de creador que me llamaba creative. Parece ser que la palabra creative chicos, en inglés traducido en Estados Unidos gente, significa como creativo, en plan como el modo de juego, ¿vale? Y creative es como el modo de juego, chat, el modo de juego de creativo, ¿vale? Significa ahí, ¿qué pasa? Que a Fortnite esta palabra no les gustaba, era una palabra muy generalizada, ¿vale? Para mí esto me supuso un golpe terrible, de hecho hicimos el directo dando la mala noticia, donde explicaba un poquito por qué no funcionaba el código creative, qué es lo que estaba pasando chicos y a mí eso me sintó, bueno, para que veáis, a mí me daba mucha rabia, básicamente, ¿por qué? Porque yo soy creative, vosotros me veis por la calle, me saludáis como creative, es como mi identificación, me llaman... Creative chat, porque yo tengo diseños, escenas, todo con el código creative. Mira, de hecho, creative, se acaba de suscribir un panacota, así que si está viendo esto, suscríbete. Lo dicho, chavales, todo esto se iba, literalmente, a tomar por culo, el culo me metes un iiii, ¿por qué? Porque a Fortnite, porque a Epic Games no les gustaba que la palabra creative fuese un código de creador, ¿vale? Es como algo muy generalizado y entonces a mí me supuso súper mal. Bueno, todo esto, yo me pongo en contacto con Epic Games, no recibo... Recibí respuesta con unos cuantos días de antelación, todo el mundo me empezaba a abrir por Instagram, el código creative no funciona. Bueno, y me contestan y sí, la palabra creative es una palabra muy generalizada, no puedo usar la de código de creador, me tengo que crear otro código de creador. Y, chavales, aquí viene el dilema, ¿vale? Porque yo me tenía que crear un código de creador, pero se me tenía que pasar el historial a lo otro, bueno, una movida de locos. Así que, chavales, os quiero presentar lo que va a ser mi nuevo código de creador. Por favor, 3, 2, 1, vamos para el Fortnite. Bueno, chavales, ya estamos dentro del Fortnite, nos situamos en la tienda de objetos y, por fin, chicos, os puedo presentar cuál va a ser mi nuevo código de creador porque lo vais a estar viendo ahora mismo en pantalla. Muy atentos, chicos, os presentamos nada más y nada menos que el nuevo código. Y sí, chavales, yo no podía perder la esencia de creative, ahí estamos. New creative es el nuevo código de creador para apoyarme y, como sorpresa, chicos, vamos a hacer un vídeo muy especial. Ya sabéis que hace unos días, bueno, hace unas semanas, hice un vídeo regalando la skin de Marshmallow. Pues, chavales, a partir de ahora, tú que estás viendo este vídeo, literalmente lo que voy a hacer es agregar a todas las personas que pongan el nuevo código new creative en la tienda de Fortnite. Es muy sencillo, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, new creative, le damos a aceptar. Y sí, chicos, ha sido una maldita putada, porque ha sido una putada esto que nos ha pasado, chicos, pero lo vamos a solucionar y quiero, literalmente, que reventemos este nuevo código. Realmente, la cuenta del creador es la misma, simplemente ha habido un cambio de nombre. Así que, chicos, este sería el nuevo código new creative y quiero que sepáis que todos los que vayan a la tienda ahora mismo y coloquen el código new creative, chicos, y me manden su ID de Epic Games por Twitter o Instagram o como sea, gente, voy a estar agregando a todos los que me mencionen, chicos, usando este código en la tienda. No hace falta que compréis nada, simplemente que yo vea que tenéis puesto new creative y que le deis a aceptar, ¿vale? De esa forma os voy a agregar y, posteriormente, cuando la skin de Thanos salga a la tienda de Fortnite, haremos un vídeo regalando la skin de Thanos a suscriptores. Igual que hicimos con Marshmallow, el vídeo os encantó, lo haremos con Thanos. Así que, chavales, quiero que sepáis que en el momento que estéis viendo este vídeo, todos los que pongáis el código new creative os voy a estar agregando. Así que, gente, mencionadme con vuestra ID de Epic y os prometo que el día de hoy que tú estás viendo esto, voy a estar agregándoles a todos. Así que, chavales, aprovechar, gente, porque esto no va a durar mucho. Todo el mundo new creative y os voy a estar agregando a todos. Dicho esto, chicos, espero que os guste, espero que podáis participar en el vídeo regalando la skin de Thanos. Y, chavales, comienza una nueva etapa, una nueva época, new creative, chicos, es el nuevo código. La verdad es que ha sido un golpe que no me lo esperaba porque no me esperaba esto por Fortnite, chicos, porque yo me esperaba poder haber seguido con el creative, pero parece ser que, bueno, también lo entiendo, el evento de verano se llama Creative Summer. Entonces, si mi código era creative, es como muy general. De momento, chicos, el código actual es new creative, comienza una nueva época y creo que teníais que saber, chicos, por qué lo del código creative ya no funcionaba y ya no iba a existir el código creative. Os le doy una explicación. Gracias a todos por quedarnos hasta el final. Dejar un like, por favor, porque necesitamos apoyo. Yo, chat, necesito apoyo porque esto para mí ha sido muy duro, de verdad que no me lo esperaba. Digo yo, no, cojo, si yo soy creative, es mi identidad, yo soy creative, no puede ser. Bueno, chicos, este viernes vuelven los vídeos a tope, vuelven los vídeos a tope este viernes. Espero que estéis todos apoyándome con el nuevo código. Y nada, chavales, gracias de corazón, os quiero un montonazo y espero que lo podáis entender. Lo siento, no puedo hacer nada más, este es el nuevo código. Voy a estar agregando a todos los que lo pongan en la tienda. Y chicos, espero que os haya gustado, lo siento por esta noticia, la verdad, al primero que le entristece esta noticia es a mí, os lo prometo. Dicho esto, chicos, nos vemos la próxima, un besito y hasta mañana, chicos. ¡Chao, chao! Por cierto, tan os sale el 26 en la tienda, activan campanita. ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!